Buenos días gente, hoy les enseñaré a usar Dropbox Es una petición, sinceramente es muy sencillo, solo sigan estos pasos Primero que nada, seré explícito para aquellos que no tienen cuenta de Dropbox Si les mandaron un mensaje que dice share the ball folder y dice que es de Dropbox Primero que nada le dan click Y al darle click les aparecerá esto Muchas carpetas Una carpeta central Las carpetas que les compartieron en caso de que no tengan cuenta de Dropbox Es sencillo nomás, se parece sencillo Por ejemplo, quiero encontrar algo en la metodología Me voy Encuentro Aquí les aparece el documento Lo pueden descargar O si quieren hacerlo de aquí Este lo pueden imprimir No se aparece en el video pero se puede La otra opción que obtienen Es Ver presentaciones Por ejemplo, en inglés Esta no se podrá ver Le pica aquí Les pide que las descarguen Pero si vamos a dar una Una presentación de PowerPoint Aquí lo pueden ver Muy bien Y pues Aquí pueden encontrar muchos archivos Y Es una forma muy fácil De De hacer trabajos Por ejemplo, en tu casa Adelantas una parte Lo guardas en Dropbox tu archivo Te vas a otro lugar Y sin necesidad de llevarte O CVs O CDs Te metes a internet Buscas tus Dropbox Sacas el archivo Y lo sigues ahí Online Es una library Muy sencilla de usar No te pide Contraseñas No necesita ser usuario registrado Pero es muy fácil Consigue hacer una cuenta No les cuesta nada Y pues ese es el El video tutorial de hoy A petición de Ustedes